Bueno, ¿qué tal? Ahora seguimos, volvemos acá a Buenos Aires. Estamos en comunicación con Javier, periodista de La Política Online que cubre el gobierno. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo andás, Nacho? Bueno, contanos un poco quién es nuestro siguiente invitado. Bueno, es Jorge Neme, que es el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación y fue durante largos años también un importante funcionario del Ministerio de Agricultura. Bueno, justamente ahora trabaja con el canciller Solá, que es quien abrió este seminario y justamente Felipe habló de una serie de productos que Argentina le quiere vender a China. Nos dejó ahí un suspenso como para que complete Jorge, al que también le queríamos preguntar por las posibilidades de la Argentina en China con las economías regionales como el vino, la fruta, el aceite y bueno, todo lo que nos quiere decir Jorge respecto de esta posibilidad de Argentina con China. Buen día Jorge, tenés el micrófono muteado. Ahí lo va a solucionar. Jorge, hay que decir, es un hombre que conoce mucho el interior, también particularmente Tucumán, si no me equivoco. ¿Qué tal Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí, conozco Tucumán mucho, es mi provincia adoptiva, en el afecto y también en el trabajo. Muchas gracias Ignacio, muy interesante la iniciativa de la política online de armar este seminario, este webinar sobre China e Iberoamérica. Creo que más allá de que la Argentina tiene un acuerdo de alianza estratégica con China, nosotros tenemos la obligación y la tarea de llenar de carne concreta ese acuerdo. Es decir, usar un instrumento diplomático firmado oportunamente y transformarlo realmente en un ida y vuelta permanente, fluido, flexible, que permita el incremento de las relaciones comerciales de la Argentina con China. China es hoy el segundo destino de nuestras exportaciones, pero sin embargo no somos relevantes en el comercio exterior de China. Somos el 0,4% de las exportaciones chinas y somos el 0,3% de las importaciones chinas. Es decir, todavía figuramos en un nivel muy débil en cuanto a nuestra presencia comercial. Creo yo que eso tiene que ver con que de alguna manera nuestra situación económica, nuestra crisis y cierta cultura de autoprotección y de aislamiento ha limitado la proyección de la Argentina a un mercado tan importante como en China. Por ejemplo, podemos decir que el Centro de Economía Internacional de la Cancillería ha relevado la competitividad de un conjunto de productos que produce nuestra industria de la transformación, así como nuestro sector agroindustrial. Y en ese relevamiento se identifican 468 productos que tienen, digamos, ventajas competitivas reveladas. Y solamente algo menos de la mitad en algún momento llegaron al mercado chino. Y eso muestra una fuerte debilidad de nuestra parte en cuanto a las políticas de promoción comercial, a las políticas de incremento de nuestra presencia en un mercado tan diverso e importante como China. Y creo que eso es una de las tareas fundamentales que el gobierno del presidente Alberto Fernández quiere revertir. Con el Canciller Solá, el sector de comercio exterior y las relaciones económicas internacionales han vuelto a la Cancillería después del interregno del gobierno anterior. Hemos reconstruido equipos, hemos reconstruido la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en este tiempo, hemos normalizado deudas de la agencia y estamos hoy con una muy buena presencia en la Feria Internacional de Shanghái, acompañados por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, pero con un stand importante que lamentablemente no pudimos inaugurarlo con nuestra presencia por las consecuencias conocidas de la pandemia. Ahora bien, China es un socio estratégico con quien tenemos esa alianza y yo diría, es nuestro segundo destino comercial con una fuerte concentración en cuatro o cinco productos. Tenemos que incrementar nuestra presencia en China y sobre todo las cosas, la variedad de nuestras producciones. Y tenemos que tratar de que los productos nuestros, de nuestro sector de la industria de la transformación y nuestro sector económico en las economías regionales llegue de manera más fluida al mercado chino. China es un mercado súper variado, donde uno encuentra de todo. He tenido oportunidad, como funcionario del Ministerio de Economía, de visitar varias veces China para negociar acuerdos sanitarios. Hemos logrado abrir en esos años, bajo la gestión de Julián Domínguez, de Norberto Yaguar, como del malogrado Carlos Casamiquela, fallecido por la pandemia, por el coronavirus, abrir 18 mercados para productos argentinos con sus certificaciones fitosanitarias, que hoy son la base del comercio exterior argentino. Ahora bien, además de una mayor penetración de nuestra producción, necesitamos también un mayor acuerdo de empresas chinas con la Argentina. Necesitamos más inversiones. China es un actor financiero importante en el financiamiento de obra pública argentina. Pero a nosotros nos interesan inversiones en la industria, en las empresas, en la economía real, en los servicios, en nuevos servicios, en servicios basados en el conocimiento, en servicios basados en alta tecnología. Y creo que ese es un capítulo pendiente de la relación nuestra con China. Así que, por un lado, tenemos un buen flujo comercial, que necesitamos mejorar sustancialmente. Y, por otro lado, esperamos de la relación con China mayores inversiones. Sí estamos muy conformes con el nivel de financiamiento que tenemos para obras y para proyectos de desarrollo ferroviario, de infraestructura y de energía, en lo que China está contribuyendo con enorme significación en nuestra economía. Pero no sé, Javier, si querés alguna pregunta para hacerlo más ameno. Sí, sí. Justamente vos fuiste quien defendió la postura argentina en el Mercosur de amortiguar, por decirlo de una manera, el impulso de Brasil para acelerar acuerdos con Corea, Canadá y otros países. y Bolsonaro ahora volvió a decir hace poco que el coronavirus se generó en China, lo que no creo que pase desapercibido para el gobierno chino. Entonces, en este contexto tenso, por decirlo de una manera, ¿cómo se articula la relación nuestra con China, con el Mercosur, en el medio, digamos? Hasta ahora no hemos tenido ninguna dificultad y quiero decir que en el nivel nuestro de la relación de la Cancillería Argentina con Itamaraty, tanto mía con mi par brasileño, del embajador Scioli con la Cancillería brasileña, las cosas funcionan y el diálogo es muy abierto y fluido. Hemos planteado con energía de muy buen modo, de todas maneras, las observaciones a la marcha acelerada de procesos de acuerdos de libre comercio con Corea en particular, con Singapur en particular, y hemos planteado también que la Argentina ve con mejores ojos avanzar en acuerdos y tratados comerciales con los países de nuestra región, con Canadá incluido. ¿Por qué? Porque creemos que son mercados más amigables para nuestras producciones industriales, donde nuestras pequeñas y medianas empresas pueden ubicar sus productos, donde la maquinaria agrícola, la industria automotriz, la capacidad y el know-how que tenemos nosotros en un conjunto de desarrollos puede jugar un rol muy importante en esos países. Estoy hablando de América Central, estoy hablando de México, estoy hablando de Cuba, estoy hablando de Colombia, Perú y Ecuador. creo que se abren una muy buena oportunidad con el gobierno de Luis Sars en Bolivia de incrementar la relación económica con el país hermano, es decir, primer tema que tenemos nosotros en agenda es reconstruir y reocupar el espacio que supo tener la Argentina en la región. Esto es todo simultáneo, no hay por qué descuidar otros espacios, pero de la mano de eso también, por supuesto, sostener con firmeza el comercio con Estados Unidos, el comercio con la Unión Europea y sobre todo las cosas del comercio con China. ¿Por qué con China específicamente? Porque en China hay un complemento muy importante, el crecimiento económico de China acelerado al ritmo del 4, del 5, del 6% anual, que en un año de pandemia prácticamente no ha tenido una caída en su desarrollo económico, lo cual indica la energía y el vigor que tiene la economía china. En ese marco, en China se produce un proceso de transformación demográfica, un flujo importante de personas emigran del campo a la ciudad, se transforman de trabajadores rurales y de campesinos en miembros de la sociedad urbana. Cuando uno hace ese tránsito cambia sus hábitos de alimentos, de consumo, cambia la calidad de su alimentación, consume alimentos mucho más diversificados, más ricos en proteínas. La vida urbana exige otro nivel de energía que la vida rural. Por otro lado, en la vida rural se producen fenómenos que tienen que ver con ciertas, yo diría, caídas circunstanciales en la producción de alimentos. China tiene el 22% de la población mundial, pero solamente tiene un 9% de la tierra agrícola disponible. Por lo tanto, tiene un gap importante en la capacidad de producción de alimentos para su propia población. y en ese sentido, creo que la Argentina tiene una enorme capacidad productiva en el sector agroalimentario. Lo que tenemos que hacer es agregar más valor en nuestra producción, es decir, tratar de avanzar hacia alimentos terminados, hacia las proteínas de calidad, a todas las cadenas productivas de las diferentes carnes, a que esas carnes vayan en algún momento ya listas para servir en un plato, precocidas, enfriadas, en fin, todo eso que aquí va a generar mayor valor, más trabajo, más empleo, y por supuesto, más exportaciones. Entonces, esa complementariedad que tenemos entre China y la Argentina es fundamental para que nosotros tengamos y dirijamos hacia China un enorme esfuerzo desde el punto de vista de invertir en la Argentina para agregar valor y de una mayor presencia en el mercado chino para poder penetrarlo a otros niveles. Teníamos una pregunta de Nacho que quería hacerte acá. Adelante, Nacho. Jorge, ahí vos debés estar al tanto, en estos últimos tres días hubo algún tipo de caso de supuesto coronavirus detectado en el envío de carnes argentinas a China, detectado en carnes de cerdo, carne vacuna primero, carne de cerdo después, y empiezan de nuevo todas estas versiones de que son prácticas para bajar el precio, como años atrás se decía cuando se enviaban buques de soja y lo demoraban en los puertos por algún motivo. ¿Qué tan cierto es esto que enseguida presentan China tiene tanto poder de compra que hace dos o tres movimientos si te baja el precio? Mira, no podemos tener ninguna evidencia de eso, al contrario, hemos enviado una carta a la Embajada de China antes de ayer, hemos tenido una muy rápida y satisfactoria respuesta del embajador chino en Buenos Aires que nos explicó el proceso por el cual se detectó coronavirus no en el producto sino en el envase esta mañana decía ayer a la tarde nuestro embajador en China Luis María Krekler tuvo una reunión con las autoridades de COFCO COFCO es un monopolio estatal chino que era el comprador precisamente de ese cargamento y COFCO lamentaba tanto como el dueño del frigorífico argentino la pérdida de la carga yo creo que el tema de la pandemia es un tema altamente sensible para todos los gobiernos del mundo creo que nosotros procederíamos de la misma manera y del mismo modo si identificamos una situación así nosotros tenemos que confiar en digamos las formas de control que han tenido que ha tenido el gobierno chino y los organismos sanitarios chinos hasta el momento obviamente pedir toda la documentación del caso pedir toda la trazabilidad de la realización de la prueba y tratar de que en lo posible tengamos las mayores prevenciones para eventualmente producir desinfecciones antes del desembarque no solamente cuando se embarca sino antes del desembarque es decir cuidar todo eso estuvimos hablando con la empresa frigorífica también y con el consorcio ABC que es el consorcio que nuclea las empresas frigoríficas de carne en la Argentina creo Ignacio que la pandemia genera muchos problemas pero no transformemos esos problemas en fantasmas porque entonces si entramos en dificultades de mayor envergadura que las que tenemos Jorge China firmó en los últimos días en Vietnam una alianza con 15 países un tratado libre de comercio que supera en magnitud la Unión Europea de acuerdo al PBI así como el Mercosur firmó el acuerdo con la Unión Europea que está en Ciernes ¿ves posible un futuro acuerdo con esta alianza nueva? Yo creo que la Argentina tiene que tener una posición más activa en las negociaciones comerciales internacionales y tenemos que ir viendo cuáles son los puntos de interés para que nuestra producción acceda a diferentes mercados tenemos una tradición yo diría proteccionista que tuvo que ver con una cultura heredada de un proceso de sustitución de importaciones que fue muy importante para la Argentina en la posguerra mundial pero creo yo de que en el mundo de hoy estamos hablando del 2020 tenemos que tener ciertos niveles de adaptación a flujos de comercio a flujos de inversiones y a flujos de tecnología de otra magnitud y creo que nosotros tenemos los recursos humanos las capacidades como país las fortalezas en nuestro sistema científico tecnológico la fortaleza en nuestro sistema productivo como para jugar un rol mucho más activo en el mundo te leo una de las preguntas del público que es en qué instancia está el acuerdo con China para instalar las granjas de cerdos que se habló bastante en los últimos meses nosotros elevamos a pedido del sector privado argentino y de la embajada china un memorándum de entendimiento que tenía cuatro puntos como forma de cooperación un punto que tenía que ver con el desarrollo de la de desarrollo de tecnologías para la producción un segundo punto que tenía que ver con temas sanitarios y de bienestar animal un tercer punto que tenía que ver con normas de protección del medio ambiente en función de los tratados y acuerdos internacionales y el tratado de París y en cuarto punto que tenía que ver con la promoción de acuerdos entre productores chinos y productores argentinos ese memorándum está en consideración de las autoridades chinas no hemos tenido respuesta todavía supongo que la pandemia ha demorado las cosas no obstante eso el sector de producción porcina argentina viene creciendo sustancialmente su capacidad productiva viene haciendo inversiones viene mejorando sus planteles desde el punto de vista tecnológico y productivo tenemos una enorme capacidad todavía para crecer las exportaciones de carne y cerdo han aumentado este año el 70% en relación al año pasado más allá de que eso hoy todavía es muy insignificante en el mercado mundial pero nosotros tenemos que pensar que nuestro sector tiene que crecer y el mercado chino está ahí seguramente va a ser demandante y nuestro propósito es abastecerlo esa es la idea Jorge vos mencionaste una serie de producciones hay alguna producción sobre todo regional que vos le veas mucho potencial y que todavía no lo ha alcanzado como pensada para el mercado chino mira nosotros somos muy buenos productores de fruta no en no en cantidades y en volúmenes importantes pero si en calidad nosotros tenemos que invertir más en desarrollar nuestra producción frutícola estoy hablando de frutas de alta de alto precio y de alta calidad que además son intensivas en mano de obra nosotros podemos producir cerezas desde Salta y Catamarca hasta Santa Cruz en los antiguos y podríamos abarcar una temporada de cerezas que empieza con las primeras cerezas que estamos empezando a ver ahora ya en las en las fruterías de Buenos Aires a fin de octubre salen las cerezas primicias en la Argentina podrían estar en el mercado chino y las cerezas tardías salen en el mes de marzo si tendríamos seis meses de cosecha de cereza y de abastecimiento a China una temporada completa eso tiene un horizonte productivo fenomenal como los frutos secos estamos hablando de las nueces de las avellanas de las almendras todos esos frutos de alto valor que son mano de obra intensiva son todo un desafío de inversiones en las economías regionales necesitamos fuerte inversión porque además son por ser frutales por ser árboles no cultivos anuales son plurianuales vos tenés que invertir en el cultivo y tenés que cuidar el árbol cuatro cinco seis siete años hasta que entre en plena producción pero ahí la Argentina tiene un futuro enorme el año pasado fue el primer año de exportación de limón fresco a China eso va a ser también un mercado muy dinámico interesante vamos por los cítricos dulces es decir el conjunto de las frutas es todo un tema después están otras producciones regionales hablemos de los vinos que están entrando a China lentamente pero están entrando quiero decir que el mercado del vino es un mercado altísimamente competitivo en el mundo hay miles de etiquetas de antiguas regiones como Europa digamos el vino francés o el vino italiano o el vino español pero también hay nuevas regiones vitivinícolas como Sudáfrica como Australia en fin es muy competitivo el negocio del vino pero estamos entrando el negocio del aceite de oliva las aceitunas también es decir las producciones regionales típicas no de las regiones son importantes pero otras producciones regionales que van a ser muy importantes son las producciones de proteínas animales es decir la producción de carne bovina la producción de carne porcina la producción de carne caprina la producción de corderos es decir el norte argentino tiene una capacidad productiva de soja y maíz importante que está despertando los últimos 8 o 10 años y que lo que tenemos que lograr nosotros es que esa proteína esos cereales y oleaginosas se transformen en carne en proteína animal en el propio lugar digamos en plantas de procesamiento faena en Salta en Formosa en Chaco en Tucumán en Catamarca en Jujuy ese es el desafío que tenemos y ese es el desafío que en todo caso va a crear empleo de calidad va a generar un flujo migratorio para ocupar efectivamente el territorio y tratar de desconcentrar la enorme masa de población urbana que tenemos alrededor de la ciudad de Buenos Aires bueno Jorge muchas gracias por esta participación te mandamos un abrazo muchísimas gracias gracias a ustedes realmente felicitaciones por el seminario y hasta otra oportunidad muchas gracias Ignacio muchas gracias Javier gracias Javier gracias Javier estamos en contacto un abrazo gracias Javier